12 Paraguay y el equipo 11 Uruguay, perdón, 15 Uruguay lo enfrentamos con el 10 que es Jamaica y por último nos queda faltando una permutación, la otra permutación es encontrar a Paraguay con Jamaica, ahí está, entonces vea que tenemos que hacer un query que esto que estamos haciendo aquí manualmente lo vamos a hacer en un programa, en un método, por eso uno tiene que entender primero los datos para luego poderlos hacer como sería la programación, aquí lo mismo, el equipo 1 que es Brasil lo vamos a enfrentar con el 9 que es Colombia, Brasil lo enfrentamos con el 16 que debe ser eso debe ser Perú, Perú y el equipo 1 lo enfrentamos con el 3 que viene siendo, eso es Venezuela, listo ahora, el equipo 9 que es Colombia lo enfrentamos con el 16 que es Perú creo o Venezuela, no sé cualquiera, no importa pues, pero lo que estamos haciendo las combinaciones, el otro equipo del grupo B lo enfrentamos con el grupo 3 y por último enfrentamos el equipo 16 lo enfrentamos con el grupo 3, si observáis esto que nos da, nos da 18 partidos, son los 18 partidos de la primera ronda, eso es lo que vamos a hacer nosotros en este mismo momento, entonces ya tenemos la combinación, ahora sí, vea como se hace eso de chévere, entonces vamos a crear en el cat torneo y vea que es exactamente lo mismo que nosotros hicimos, en el cat torneo, por eso tengo las hojitas en Excel para que me entiendan este método, en el cat torneo, si observáis aquí, tarán, aquí que tenemos, vea pues le decimos, tenemos un método que nos va a hacer exactamente lo que hicimos en Excel entonces aquí tenemos un, ah bueno, a este nueva tabla que se llama partidos table adapter vamos, como esto lo vamos a utilizar en el torneo, voy a copiar este adaptador y se lo vamos a pegar al cat torneo, entonces vea aquí una misma clase, puede tener muchos adapters, entonces vamos a crear aquí otro método que es privado, que es estático, se va a hacer de la clase partidos table adapter y este lo vamos a llamar adapter partidos normalmente esos adapters los llamamos adapter porque es uno solo pero cuando es más de uno, póngale apellido al adapter para que a usted no se le confundan y decimos que esto es igual a new partidos table adapter, listo, ahí está entonces ahora sí, ah pues como es de sencillo esto este me quedó llamado, fue como ah no, sabes que es lo que pasa también nos falta una cosa que es que aquí yo me, como que me comí varias cosas en el pastel también tenemos que hacer aquí en el dataset donde vamos a insertar los registros vamos a insertar los registros en una cosa que se llama torneo ronda 1 no la tenemos, no tenemos adapter pass a tabla ¿cómo vamos a insertar los registros? si una cosa la consulta, apunta cual donde los vamos a insertar todo ese resultado, esa combinación de consultas lo tenemos que insertar en otra tabla entonces aquí en el explorador de servidores vamos a establecer aquí la tabla la que se llame por aquí hay una tablita que se llama dentro de polla se llama torneo ronda 1 vamos a poner aquí esta tablecita y cuando ponemos aquí esta tablita no se nos puede olvidar decirle que vamos, esto es lo que vamos a insertar nosotros ah ya recuerdo a esta tabla fue la que yo le modifique algo para que ustedes también lo hagan si no quieren necesidad de modificar en torneo ronda 1 resulta que aquí en el diseño este campo no era primariquí no era identity digo y la otra cosa es que nosotros vamos a programar hasta equipo 1 y hasta equipo 2 vamos a decir quienes son los goles que los, eh, por qué por qué goles los vamos a grabar en cuánto los podemos grabar en cero arrancando si o qué porque no hay goles o la otra decisión que podemos tomar es grabarlo en nulo tenemos dos opciones entonces si los vamos a grabar en nulo estos dos campos tendríamos que activarle nulo prefiero nulo porque aún no hay resultado entonces para distinguir porque una cosa es nulo y otra cosa es que han quedado cero cero entonces nulo es cuando el partido no se ha jugado entonces aquí donde dice goles equipo 1 y goles equipo 2 debería ser campos nulos o sea permitir nulos porque cuando insertamos el registro aún no tenemos los goles de esos partidos no sabemos cómo que ve el resultado listo entonces vean pues lo que vamos a hacer acá aquí le vamos a decir tararan listo ahora sí ya que tenemos este este torneo ronda 1 y aquí ya nos creó el poll torneo 1 table adapter vamos a crear el método de inserción porque los registros los vamos a insertar ahí y los mandamos con todos los campos menos los goles porque los goles aún no lo sabemos no tiene sentido yo mandarle goles ahí entonces cuando le digamos aquí aquí le vamos a decir que vamos a agregar una consulta que vamos a crear nuevo procedimiento almacenado que va a ser un procedimiento de insert entonces aquí me prearma el insert aquí digo mandame el insert el torneo mandame el código del torneo el código del grupo equipo 1 equipo 2 aquí esto de goles 1 y goles 2 se lo puedo quitar ¿por qué se lo puedo quitar? porque aún no le vamos a mandar goles entonces me quedan me van a quedar nulos entonces si los quite ahí también me tengo que quitar estos dos parámetros goles equipo 1 y goles equipo 2 y esta otra cosa la puedo quitar y ahí nos va entonces siguiente ¿cómo llamamos a este procedimiento? recuerden esto lo vamos a llamar le estamos colocando el estándar poll porque son procedimientos en la tabla polla y esto le vamos a llamar insert el nombre de la tabla que se llama poll torneo ronda 1 siguiente y la función lo llamamos lo mismo pero sin el prefijo de poll underline siguiente finalizar entonces bueno aquí ya existe yo le digo que me lo reemplacen no hay problema ahí tenemos poll torneo ronda 1 ahora sí vamos a decirle a ver cómo nos quedaron estos resultados entonces cuando le digamos poll torneo ronda 1 ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ya tenemos este nuevo adaptador y este adaptador también se lo tenemos que incluir aquí al cap torneo otro adaptador ¿verdad que viaja o el que tenemos ya? ya tenemos otro nuevo entonces vamos a decirle que tenemos otro private static lo tenemos y este lo vamos a llamar le estoy colocando adapter y el nombre de la tabla entonces le ponemos adapter y aquí le ponemos torneo ronda 1 y le decimos que esto es igual a new poll torneo ronda 1 tabla adapter ahí vamos choque ahora ya sí vamos a ir a este método entonces vean pues lo que estamos haciendo con este método este está fallando es porque yo le estaba mandando los goles voy a quitarle aquí los goles porque no estaba mandando en 0-0 pero acabé de tomar la decisión que era mejor no mandarle los goles ahora sí vean lo que le estamos diciendo vean que esto viene organizado de 4 en 4 1 2 3 4 entonces que es lo que estamos haciendo le estamos diciendo vamos a crear una tabla que se llame partidos tabla 1 esto se llama como mi tabla mi tabla es igual a que a que me dé los partidos de la ronda 1 del torneo ID y el ID como llega el ID me va a llegar como torneo 14 entonces cuando nosotros le decimos mi tabla mi tabla viene siendo que esto todo esto es mi tabla entonces le decimos haga el ID lo ponemos en 0 o sea el subíndice arrancamos con 0 o sea que supongamos que este viene siendo el registro 0 el registro 1 2 entonces los mis registros se me numeran este viene siendo el subíndice de esa tabla a esto lo va a llamar I entonces vean pues como vamos a explicar esto si o que que le estamos diciendo le estamos diciendo acá lo siguiente insert voy a ponerle aquí otro insertito para que no me quede pegadito ahí está yo voy a ponerle otro que le estamos diciendo aquí mis señores le estamos diciendo arranque el subíndice I en 0 entonces lo voy a subrayar de otro color vamos a ponerlo aquí rojito ahí arrancó el I vale 0 entonces le estamos diciendo haga miente mientras I N viene siendo el mi tabla rose count entonces cuánto queda valiendo la N cuántos registros tengo yo ahí en la tabla cuántos registros el total de registros tenemos 12 registros muy bien entonces le estamos diciendo haga mientras la I sea menor a N 0 menor a 12 verdadero entra al ciclo entonces le dice le decimos registro 1 mi registro 1 viene siendo a qué entonces a rose en la 0 cuál es rose en la 0 este primero este queda llamándose registro 1 después le estamos diciendo a registro 2 hágale igual a rose en la I más 1 0 más 1 1 entonces queda registro en la 1 esto queda llamándose registro 2 después le estamos diciendo a registro 3 que le llevamos mi tabla en la I más 2 0 más 2 2 esto queda llamándose registro 3 y después le estamos diciendo y a este otro y a registro 4 llévele mi tabla rose en la I más 3 entonces 0 más 3 3 esto queda llamándose registro 4 ya tenemos los primeros ya tengo 4 registros para manipular entonces le estamos diciendo insert en torneo entonces quiero que vean cómo hacemos este insert de bacano le estamos diciendo insert en torneo ronda 1 le estamos diciendo como el torneo es lo mismo para todas las tablas da lo mismo es más aquí incluso podría ni siquiera pasarle esto sino que sería mejor pasarle el parámetro ID para que consultarlo allá en la tabla aquí me acabé de dar cuenta de otra cosita para mejorarle a esto entonces ¿qué le estamos pasando? insert en el ID ¿qué contiene la variable ID? el valor del torneo ¿sí o qué? ID es el valor del torneo entonces le estamos diciendo insert in my registro 1 ID grupo ¿por qué utilizo my registro 1? porque el grupo es lo mismo en los dos registros queda lo mismo utilizar el grupo 1 o grupo 2 estamos diciendo ¿qué vamos a enfrentar? estamos reenfrentando el registro 1 con el registro 2 el registro 1 con el registro 3 y el registro 1 con el registro 4 aquí ¿qué estamos haciendo? estos primeros registro 1 con registro 2 registro 1 con registro 2 registro 1 con registro 3 ah no el 1 con el 2 el 1 con el 3 y el 1 con el 4 ahí ya terminamos estos partidos después le decimos luego insérteme el registro 2 con el registro 3 y el registro 2 con el registro 4 o sea que estamos insertando estos partidos y luego le estamos diciendo insérteme el registro 3 con el registro 4 hacemos el último partido tarán si o que luego le decimos a la i llévele lo que tiene la i más 4 entonces 0 más i ¿cuánto queda valiendo la i? 0 más i 0 más 4 la i queda valiendo 4 y le volvemos a decir y pregunta la i es menor que 12 verdadero entra ¿cuánto queda valiendo registro 1? registro 1 queda valiendo lo que valga el registro de la tabla i que es el registro 0 entonces 0 más 1 0 entonces esto quedaba llamándose registro 1 esto queda llamándose registro 2 esto queda llamándose registro 3 y esto queda llamándose registro 4 ¿y qué hace? hace ya las combinaciones ahora nos funciona para la Copa América que son 3 equipos pero si fuera el mundial de Rusia que son 8 equipos igual funciona hace las combinaciones de todos los equipos de ahí para abajo señores tarán insertamos los registros en la tabla torneo luego de que haga todo eso le dice ok y si hay derrumbe en medio del camino pues simplemente va a pintar el mensaje y tarán señores este es el método de programar ronda 1 tarán ya lo hicimos ahora no se nos puede olvidar entonces colocar el web method que es el que nos llame que es el que nos llama ese método en el cat entonces acá en la clase torneo en la clase torneo ahora si vamos a llamar el método que se llame programar ronda 1 vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha entonces cuando yo le digo acá ven en explorador vamos a verificar que no haya registros en esta tabla si yo le digo select si aquí le decimos select asterisco front poll torneo ronda 1 torneo aquí aquí está si le decimos esto vea que no hay registros después de correr el método ¿cuántos registros nos deben de quedar? los 18 partidos porque él hace las combinaciones por cada equipo listo vamos a ver si nos mete 18 registros ahí aquí en polla le decimos taque vamos a programar la primera ronda me dice realmente desea programar la primera ronda nota si tiene resultados previos ingresados estos se borrarán entonces vamos a decirle no hágale todo bien si primera ronda de partidos programada ya ya vamos a ver la base de datos si le vuelvo a decir cuero tarán tarán ahí están los partidos de la primera ronda ¿qué hizo? ahí está dice ahí están las 18 filas ¿qué combinó? vea el partido 14 con el 11 equipo 14 con el 13 equipo 14 con el 7 verifiquemos 14 con el 11 14 con el 13 14 con el 7 después 11 con el 13 11 con el 7 11 con el 13 11 con el 7 y por último 13 con el 7 si observáis tenemos 13 con el 7 uno lo que haga en Excel lo puede hacer en base de datos como le dé la gana solamente es cuestión de pensarle organizar sus ideas y esquematizarse y por lo que les dije que aquí manipulamos los registros a otro nivel no siempre vamos a hacer un INSER en una base de datos sencillito pídale al usuario partido 1 con partido 2 no aquí estamos haciendo una cosa más bacana que sea el mismo sistema el que le merme a eso listo bueno muy bien si van a jugar preguntados al menos quitenle la bulla para el celular sigamos por aquí tenemos listo ahora que vamos a hacer vamos a ver los partidos que el usuario pueda ver como le quedaron los partidos pero el usuario no si yo el usuario le muestro esta mano de numeritos el usuario le pega un tiro que vamos a mostrarle vamos a mostrarle los nombres de los equipos y los nombres de los grupos entonces vamos a decirle aquí entonces vamos a crear un nuevo vamos ahorita a modificar hacer la otra opción esta que dice ver primera ronda me la van a la vamos a reemplazar mis señores por esto que dice ver primera ronda listo listo ahí está control c y ahora lo que vamos a hacer aquí con ver primera ronda es que vamos a reemplazar esto vamos a reemplazarlo recuerden que aquí es donde estamos armando en esa ventana editar que tiene toda la opción es la que está volviendo gigantesca este metodito entonces aquí ya tenemos programar primera ronda ya estamos que acabamos no nos faltan estas cuatro cositas entonces vamos a decirle incluso planear un final esa la quitamos esa no va vamos a decirle no esa no va esa no hay que hacerla porque después de usted programar la última ya eso se asume ya tenemos las llaves de ahí en adelante eso se va a derecho ahora vamos a decirle aquí vamos a ver aquí ver primera ronda entonces ver primera ronda que necesitamos un método que nos consulte los partidos pero aquí incluso yo le voy a hacer aquí una modificación porque aquí yo estoy mostrando los goles aquí no tiene sentido mostrar goles esto que dice goles aquí la que va a quitar estas dos columnas la que sí y voy a quitar también de aquí esto que dice goles equipo 1 y goles equipo 2 esto no tiene sentido mostrar esos ceros ahí listo ahí está lo que acabé en cuenta simplemente ¿cómo vamos a mostrar? ¿qué equipo se enfrenta con qué equipo? ya como toda la planeación ¿tarán? ¿sí o qué? listo ahora entonces ¿cómo hacemos este query? vamos a tener un query vamos a llamar un método que nos devuelva esos partidos que llame get partidos ¿sí o qué? entonces vamos a ver cómo sería get partidos yo necesito un query que me devuelva ¿qué? que no me devuelva esto sino que me devuelva el nombre del equipo 1 y el nombre del equipo 2 no lo voy a copiar sino que se lo voy a enseñar a hacer una forma es que yo puedo empezar a tirar columnas con inner join y lo hago y me sale les voy a enseñar el truco fácil de hacer esto yo le puedo decir que voy a crear una vista me facilita la vida las vistas vistas nueva vista entonces cuando creemos una nueva vista ¿qué torneos vamos a usar? vamos a decirle